En esta ciudad, ya se ven los cambios. Hemos reubicado a más de 500 buhoneros que se encontraban en la Avenida Central, la Plaza Cinco de Mayo, el Terraplay, la Peatonal y Salsipuedes. Han sido trasladados al Mercado de las Américas en Calidonia, al Mercado El Cruce, cercano a la Cinco de Mayo, y el Parque de Santa Ana, en donde gozan de mayor comunidad y seguridad.